Mañana son mejores, cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informados Saludamos a Martina Orozco, que nos envió mil estrellas en el Facebook Muchísimas gracias y bendiciones para Martina, que siempre está con nosotros Y al pie del cañón, apoyándonos en todo lo que puede, siempre Martina Nos acompaña el doctor Carlos Murillo, es catedrático de la Universidad de Costa Rica Analista Internacional, doctor, que placer nuevamente poder tomarnos un café juntos No, con gusto Es un placer Luis Hace, ya teníamos rato de no Ratito De no conversar, verdad Y de no tomar café Y yo sí estoy aprovechando Bueno, aquí estamos Aquí estamos Para un buen café Gracias doctor por este tiempo Lo primero que quiero preguntarle Por el contexto y la coyuntura Se dio cuenta de que se fue secuestrado Oscar René Vargas Sociólogo nicaragüense que estaba en Costa Rica Bueno, ha sido noticia en el país y me imagino que Costa Rica también Esto, doctor, parece ser que hay una decisión ilimitada de la dictadura De vengarse de todo aquel o de castigar a todo aquel que haya alzado la voz en contra de ellos en algún momento Oscar René era muy activo Siempre estaba opinando a través de las redes Y compartiendo con los periodistas independientes su visión, sus análisis Estamos en una situación, yo siento doctor, de indefensión Siento que estamos absolutamente vulnerables No hay nada que limite a Ortega y a Murillo Escucho su primer comentario sobre esto porque Yo A mí me dijeron No tiene ni idea usted la cantidad de veces que me dijeron Vamos a Nicaragua y hagamos la lucha desde adentro Ay mamita Ni usted estaría conmigo hoy aquí Ni yo con usted Yo estaría también donde está Oscar René Y donde están el resto de los secuestrados políticos Pero esta situación es Es realmente insostenible, doctor Murillo Sí, sin duda Algo escuché porque mantengo algún contacto con periodistas nicaragüenses Que ahora sus redacciones están en Costa Rica Y viven aquí para poder cubrir las noticias Y hay alguna preocupación No ha circulado mucho en los medios costarricenses Esa noticia Pero ya desde hace un par de meses Se viene hablando en Costa Rica De la presencia de agentes del régimen nicaragüense En Costa Rica Para dar seguimiento No solo a nicaragüenses Sino también a costarricenses Que en algún momento Hayan colaborado O tenido alguna presencia En asuntos nicaragüenses Sin duda Yo creo que estamos alcanzando En Nicaragua Un nivel preocupante Más allá de Nicaragua En términos de la región centroamericana Porque yo creo que a lo interno de Nicaragua Ya Ortega y Murillo Han controlado todo el proceso Pero el asunto Es que va a pasar ahora Cuando no solo medios De comunicación nicaragüenses Sino ONGs Y hasta empresas privadas Están operando Desde Costa Rica Y desde otros países centroamericanos Está alcanzando niveles Que yo creo que Y lo reitero Muchas veces Que no se habían visto En ninguna época En Nicaragua Ni siquiera con la dictadura Somosista Así que Están superando Todos esos límites Y por eso Cada vez más Se vuelve un régimen Sultánico De acuerdo a la clasificación En ciencias políticas En donde No puede haber Algo que no esté Bajo el control En este caso De la pareja Presidencial Interesante Su primer comentario Doctor Porque El título Que le puse La portada De este programa Es Ortega se asienta Y la comunidad Internacional Observa Y lo digo Con su primer comentario Sobre este tema De Oscar René Y gracias a María Blandón Que nos manda Un super chat Bendiciones Lo digo Con su primer comentario Porque Que debería De hacer La región centroamericana Costa Rica Pues Está el presidente Chávez Se ha denunciado Públicamente Que hay Un proceso De espionaje De seguimiento En Costa Rica Dentro de Costa Rica Para exiliados Nicaragüenses Que son Perseguidos Por la dictadura Cuya cabeza Tiene precio Cuya integridad Tiene Una importancia Relevante Porque Son personas Que se han destacado En la lucha Que debería hacer La región No voy a hablar De Costa Rica Específicamente Me quiero Me quiero ampliar Un poquito más Partiendo de lo que pasa Con su primer comentario Ortega Tiene controlado El país Pero también Envía A sus secuaces A la región A los países De la región Costa Rica Está más cerca Pero no va a ser El único Seguramente En Guatemala Hay también En Honduras También hay La región Que debería Hacer frente A una situación Como esta Porque Ortega Está cubierto De impunidad Y uno mira Cómo Avanza Y hay una impotencia Y rabia También Doctor Murillo Claro Mira Luis Hay mucho Que hacer Por los gobiernos Centroamericanos En el marco Del derecho Centroamericano Del derecho De la integración Regional Ahora Eso no significa Que lo vayan a hacer Por dos razones Una Porque en este momento Cada gobierno Centroamericano Está más preocupado En los problemas Internos En una serie De situaciones Económicas Más críticas Por ejemplo En El Salvador Con todos los problemas Del Bitcoin Y de otra serie De situaciones Pero a nivel Regional Yo siempre Me preguntaba Y ahora Tengo la respuesta A cuál era El gran interés De Managua De tener A un nicaragüense Afín al régimen Ortega Murillo En la Secretaría General Del SICA Y la respuesta Hoy es muy sencilla Para que no hiciera Nada Precisamente O sea Yo tengo Desde que asumió El actual secretario Warner Vargas Warner Vargas No aparece En ningún Medio De comunicación Muy distinto A cuando era El expresidente Cerezo El secretario General E incluso Durante el periodo De ausencia De un secretario General El SICA Tenía una mayor Presencia Es decir La intención Hoy está Muy clara El que Vargas Esté En la Secretaría General Del SICA Es para que el SICA No haga Nada Y menos Algo en contra De Nicaragua Y ahí el resto De gobiernos Centroamericanos Son responsables De la situación Crítica En la que está El SICA Por inacción Pero En este momento Si uno lo revisa Revisa la agenda De Centroamérica Encuentra Que los mandatarios No se volvieron A reunir Desde hace un buen rato O sea Nadie En los gobiernos Centroamericanos Está pensando En Centroamérica Las prioridades Están En otro En otro lado Y lo lamentable Luis Para los Y las centroamericanas Es que el resto Del mundo También está Preocupado En otras cosas Y Centroamérica Hoy No ocupa La atención De ningún gobierno Ni en la región Ni en América Latina En general Ni en el mundo Estamos hablando Entonces De una Un desentendimiento De una región Que es el centro De las Américas Pero sobre todo De una dictadura Oprobiosa Nefasta Que ha rebasado Todos los límites Y que debería Ser objeto De atención Pero también Podría ser Doctor Y esto Lamentablemente Tengo que decirlo Una especie De cansancio De la comunidad Internacional Al ver que En Nicaragua Pues bueno Los mismos Nicaragüenses No pueden hacer Nada Porque están Con una pistola En la cabeza ¿Verdad? Y amenazados Con cárcel O con exilio El que no le gusta Que se vaya Y vienen remesas De regreso Y así Un modus operandi Igual que pasa Con Cuba Díaz Canel Los manda Para Nicaragua Nicaragua Se vienen Para Estados Unidos Y vienen las remesas Y van las remesas Para Cuba Y van las remesas Para Nicaragua O sea Estamos en una situación Doctor Y por eso Es que yo siento Que es necesario De pronto Llamar la atención Sobre esto Porque al margen De esto De las remesas Y la migración Masiva que hay Imagínese usted Que en los últimos Dos días Más de mil Nicaragüenses Han sido En México Rescatados O registrados Buscando La frontera De Estados Unidos Más de mil Nicaragüenses En los últimos Dos días Una cosa Que hace unos años Eso era impensable Pero bueno La comunidad internacional Desde el punto de vista Financiero También se hace Voy a decirlo Muy nicaragüenses Se hace la loca Porque el FMI Llegó 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 La semana pasada Una 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 comisión Y sacó Un informe Que yo me quedé Espantado Porque es un país Maravilloso El que llega a describir Y hasta elogió Y la palabra Elogia Al régimen Por la manera En que está llevando El país Desde el punto de vista Económico Después El BID Acaba Acaba de publicar El Ministerio De Energía Y Minas De la dictadura Que le acaban De abrir Un financiamiento Para un tema De estudio Geotérmico El Banco Mundial Por otro lado El BESI Entonces uno dice Esperate ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ni la ley Renacer Ni la ley Ni CAAT Ni las sanciones Están teniendo El efecto Y pareciera Que Ortega Se va saliendo Cada vez más Con la suya ¿Qué pasa Con la comunidad Internacional Doctor? ¿Qué lee usted Que está ocurriendo Para que Un tema Tan delicado Como es la situación De Nicaragua No se esté tomando Con la relevancia Y tomando decisiones Que ayuden A cambiar eso? Yo creo Luis Que hay un momento En el sistema Internacional En donde De nuevo Las prioridades Están en otro lado Tanto en asuntos Asuntos domésticos Como en Europa Y en otras áreas Y podemos enumerarlas Pero quizás Y permíteme Referirme Al campeonato mundial De fútbol Hay una gran hipocresía En materia De asuntos políticos De derechos humanos En donde No se está Cuestionando La vigencia De la democracia Aunque hay discursos De preocupación Por la crisis Y la amenaza Que hay en este momento Sobre la democracia A nivel mundial Eso por un lado Por otra parte El que estén Las superpotencias Y la Unión Europea Concentrados En Ucrania Concentrados En los problemas De energéticos De suministro De suministro De energéticos Para Y ustedes Quienes Viven En la parte norte Del planeta Saben que en el invierno Es clave El suministro El suministro De energía Y los combustibles Aumentan Por el aumento Del consumo Entonces Hay otro tipo De preocupaciones Y en este momento No hay Una mirada Hacia Centroamérica En la política Del bombero Que aplica A los Estados Unidos Hacia América Latina En este momento No hay ningún incendio Hay alguna amenaza Por ahí Porque el mismo Presidente Biden Dijo que Nicaragua Constituía Una amenaza Para la seguridad De los Estados Unidos Pero en qué sentido En lo que Ortega Está haciendo De presionar La salida De nicaragüenses Para que vayan A Estados Unidos Y obtengan remesas No sé si te acordás Cuando Arnoldo Alemán En algún momento Del periodo Tenso De los conflictos Por el San Juan Que Arnoldo Alemán Navegó Con una ametralladora Por el San Juan Y decía Que la población Nicaragüense Era un producto De exportación Porque entre más salieran Más remesas había Y entonces El sistema bancario Nicaragüense El privado Tenía más dólares Y entregaba Pesos Córdobas Y entonces El asunto Era rentable O sea Si uno lo ve Apartemos por un momento El lado humano Del asunto En el fondo Hay un negocio De cómo Fomentar La migración Hasta que explote Es una bomba De tiempo Porque no van a poder Ni México Ni los países Centroamericanos Soportar Esos flujos Migratorios Que hay en este En este momento Entonces es Un fenómeno Que está teniendo Repercusiones En todos los ámbitos Y yo creo que Los gobiernos Centroamericanos No se están Preocupando Por lo que pueda venir En los próximos meses Y hablando de Este tema Migrantes Remesas ¿Qué piensa El doctor Murillo Sobre lo que dijo El presidente Chávez? Sobre no dejar entrar Más migrantes Que sean Que salgan De sus países Y que se quieran Quedar en Costa Rica No por temas políticos Sino por temas económicos Alguien me decía Que es muy mal pensado Que pareciera que Esto que hace Chávez Más que ayudar a Costa Rica A sostener La situación Que pues Es una cantidad enorme De migrantes Las que tiene ahí Y que está recibiendo Cada vez De Venezuela De Nicaragua Particularmente También pareciera Que al cerrar la puerta Empuja a los nicaragüenses A irse Hacia Estados Unidos Y entonces Que el problema Se acrescente Pero Al final doctor ¿Cómo ve usted Estas declaraciones Que han sido Bastante criticadas Porque Al final Es un problema Sea económico O político Es un problema El que tiene El que decide irse De su país Y como migrante Tiene derecho A pedir En otro país Que lo reciban ¿Cómo miro esto? Porque a ver Si es cierto Que la comunidad internacional No ha ayudado a Costa Rica ¿Estamos claros? Pero Plantearlo de la manera En la que lo plantea Incluso Que va a tomar medidas Y que la fuerza pública Va a estar ya alertada De esto Ha descendido las alertas De todos los organismos De inmigración Y ha puesto en auto A los nicaragüenses Que están Ahí Que se fueron de Nicaragua No por ser perseguidos políticos Pero si por haber quedado En el desempleo Por la crisis Por la pobreza Por la falta De De oportunidades En un país Tan 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 Ruinoso Como es Nicaragua De la perspectiva De derechos humanos De libertades públicas Y derechos políticos Y económico Claro Lo primero que hay que tener en cuenta Es que la administración Chávez En Costa Rica Se olvidó De la mayoría De los principios Y valores Costarricenses Costa Rica Históricamente Es un estado Que ha defendido La vigencia Del derecho internacional La defensa De los derechos humanos Y esto incluye La defensa De la población Migrante Él Está haciendo Una lectura Totalmente Economicista Del fenómeno Migratorio Y además No sabe Comunicar Tiene todo Un aparato Multimillonario En dólares Que mantiene La imagen Del presidente Pero no sabe Comunicar Las cosas ¿A qué me refiero? Ya Costa Rica Vivió En la administración Solís Rivera En 1914 El problema De cuando Miles de cubanos Y extracontinentales Se quedaron Varados En la frontera Con Panamá Y que fue Un drama Humanitario Que tuvieron Que resolver El problema Migratorio En Centroamérica No lo resuelve Cada país Por sí solo En el lugar ¿Cuál es la solución Para los venezolanos? ¿Qué es lo que más Se está cuestionando Chávez? Que se están quedando En Costa Rica No se quedan En Costa Rica Porque quieran Hacerlo Es porque El cobro Que está haciendo El régimen Ortega Murillo Por persona Por venezolano Que quiera Cruzar Nicaragua Le está Impidiendo Cruzar La frontera De Costa Rica Nicaragua Y por eso Se quedan Varados aquí Y se convirtieron En indigentes Duermen En las calles Piden En las esquinas De los semáforos Dinero No solo para comer Sino para poder reunir Los 150 dólares Que tienen que pagar En la frontera En Peñas Blancas Para poder ingresar A Nicaragua No para quedarse Para cruzar Entonces La solución No está En que En el lugar De cerrar La frontera De Peñas Blancas Cierren la frontera En Paso Canoas Con Panamá Porque entonces El problema Se le traslada A Panamá La solución Es centroamericana Pero como no hay Diálogo centroamericano Esto no va A funcionar Repito La negociación Es a nivel regional E incluye Tanto A los países Que exportan Población Venezuela Está exportando Población Como los países De tránsito Y sobre todo México Y Estados Unidos Pero es una Pésima lectura De lo que está haciendo La administración Chávez Del fenómeno Migratorio Ahora Lo decía Hace unos días En una entrevista Que me hizo Un colega tuyo De Nicaragua El flujo migratorio De nicaragüenses Hacia Costa Rica Ya no tiene Los niveles Tan altos Que ha tenido En lo que yo llamo Las cuatro oleadas Anteriores De migración Nicaragüense Hacia Costa Rica Porque ya Las fuentes De trabajo En Costa Rica No son Tan Tantas Y tan buenas Como en el pasado Para que sea Atractivo Por eso Y termino Este comentario Con Una entrevista Que le hace Uno de estos medios Internacionales A una nicaragüense En la frontera Entre Nicaragua Y Honduras Que dijo Que ella había Tomado la decisión De migrar Hacia los Estados Unidos Primero Porque no tenía Ingresos En Nicaragua Segundo Porque no conseguía Alimentos Para sobrevivir Pero sobre todo Porque ya no podía Hablar Ni con sus amigas En el vecindario Porque si criticaba Algo del gobierno Aunque dijera No tengo como comer Por culpa de este gobierno Podría haber sido detenida Que por eso Se iba De Nicaragua Entonces es un Es un drama Humano Muy profundo ¿Qué tipo de efecto Puede tener doctor El mensaje Que el presidente Chávez Lanza a partir De esa declaración Porque la pregunta Fue por los venezolanos Pero él se refirió A los migrantes En general Se habló De todos Nada que por temas Económicos Aquí Llegas Haces una llamada Y ya lo tenés Además Minimizó todo el proceso Que no es así de sencillo También En realidad Es un planteamiento Bastante simplista De lo que significa Eso Y las consecuencias Que puede tener Son enormes Pregunto Hay En Costa Rica Grupos Xenofóbicos No son la mayoría Pero son grupos Xenofóbicos Y esto puede Alentarlos Y volver a tener Escenarios En los que Salen a las calles Con toda la libertad Que tienen En Costa Rica De manifestarse Pero Las consecuencias Que esto puede tener Con los hermanos Venezolanos Que también están Durmiendo en las calles En Costa Rica Con nicaragüenses Que también Pasan dificultades Y duermen en parques Y en plazas públicas Esto Puede tener Doctor Un 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 efecto Nefasto Nocivo Sobre quienes Están ahí buscando Una mejor Un mejor presente Y futuro Que no lo encuentran En Nicaragua Y en Venezuela Claro Dos detalles Uno Yo interpreto Esas declaraciones Del presidente Chávez En el sentido De Si ustedes Refiriéndose A la comunidad Internacional A los organismos Internacionales Si ustedes Nos dan dinero Nosotros Podemos Colaborar Si no nos dan dinero Sacamos A esta gente Porque es la forma De hablar Que no es la forma De hablar De un presidente Costarricense Históricamente Entonces No los queremos Aquí Pero no los queremos Aquí Porque no están Trayendo dinero Como en el pasado O sea No vienen A generar Trabajo Ingresos Etcétera Ese es un primer Aspecto Que es totalmente Economicista El otro Aspecto Que es muy Crítico Y de Impredecibles Consecuencias Es que Desde el gobierno El presidente Está fomentando La polarización En Costa Rica Pero al extremo Y permitirme citar Un caso Es personal Cuando En el centro De investigación Que yo dirijo El observatorio Del desarrollo En la universidad De Costa Rica Publicamos Una encuesta Hace como Un mes En donde El apoyo Al presidente Cae en siete puntos Que no es significativo Todavía tiene Un gran apoyo De inmediato Hubo una reacción En las redes sociales En un medio De comunicación Digital Que el dueño De ese medio De comunicación digital Es el medio Perdón El propietario De una encuestadora Que es el que dice Que el presidente Tiene Apoyo popular Por encima Del 90% Ni Bukele Tiene eso Entonces Hubo un ataque Personal En el sentido De que Inventaron Un montón De cosas Y de inmediato Un montón De troles Que están Al servicio De la imagen Del presidente Generaron Una reacción Entonces Yo escuchaba A los estudiantes En la universidad Decir que Habían oído En sus familias Que qué barbaridad Con cómo manipulaba Ese director Del observatorio La información Para afectar La imagen Del excelente Presidente Eso En ningún momento El gobierno Y su contraparte En la asamblea Legislativa Que la antigua Periodista Pilar Cisneros Están generando Tal nivel De polarización Y confrontación En la sociedad Costaresense Que yo creo Que si siguen No van a poder Detener Eso Y eso Se está saliendo De Costa Rica A la región Centroamericana Porque Bien lo decís Los grupos Xenofóbicos Son muy pequeños En Costa Rica Pero cada vez Tienen más Influencia En el sentido De decirle A la gente O de insinuarle A la gente Que los problemas Que hay en el país Son por los migrantes Lo cual No es cierto Claro que hay migrantes Que participan En acciones delictivas Pero son una minoría Ahora doctor Para Para cerrar La conversación Que ha sido siempre Muy instructiva Muy sabrosa Como usted Que habla las cosas Como nos gusta a nosotros Sin tapujo El panorama Del que hablábamos Hace un momento Atrás Ortega se asienta La dictadura Va Fortaleciendo Su posición Y su represión La va multiplicando Más bien Y la persecución Otra a la iglesia Sigue decapitando ONGs Más nicaragüenses Van saliendo Y la Y la comunidad Internacional Sigue prestándole Sigue desatendiéndose La OEA Hay una ilegitimidad Que no Que no hace Valer Porque se sigue Tratando a Ortega Como alguien legítimo En ese Aunque él ya se retiró Siguen A la hora que discuten Hablan de un gobierno Legítimo Hablan de una De una Administración Que fue electa Y ellos Van a mostrar Una resolución Que dice que no es así Pero bueno El mapa Latinoamericano Va cambiando Y Se pinta de rojo Por decirlo de alguna manera Y como lo han planteado En diferentes Explicaciones ¿Verdad? Esto Es una muy mala señal Para quienes estamos Luchando por Venezuela Por Nicaragua Y por Cuba Porque En la medida que Pensamientos O ideologías Si se quiere llamar De alguna manera Coinciden Pues lógicamente Que al momento De cerrar filas Y tomar decisiones En contra de quienes Están aplastando Derechos humanos Y destrozando libertades Y atacando la democracia Hay menos efectividad Y menos ganas De hacer O tomar acciones Que signifiquen Presión real Para provocar cambios Lula en Brasil Va a asumir Aún cuando Bolsonaro dice Que va A impugnar Y eso se puede Poner un poquito feo Pues pero Pero al margen de eso Si Lula asume Como está previsto ¿Verdad? O debería Según la ley Yo no estoy diciendo Que estoy de acuerdo Con que lo haga o no Y si hay algún robo o no O si es verdad Que hubo robo o no Estoy diciendo El escenario Lula asume Petro Pareciera ser El componedor De Quisiera ser El componedor De América Latina Y el nuevo Mediador En todo Boric Guarda distancia De esto Es el único Que he visto Que guarda distancia real En medio de De esta situación ¿Cómo ¿Cómo ve usted El escenario A futuro Tomando en cuenta Estos Estos elementos Que son reales No son especulativos Son hechos reales ¿Cómo ve? Y eso De cara a Ortega Y Murillo Que lógicamente Deben de frotarse En las manos Diciendo Las cosas Nos están saliendo Tal como queríamos Mira Primero la OEA Porque es muy breve La OEA Está en la peor Crisis De su historia Nunca había Estado Tan mal En términos De capacidad De acción Y de legitimidad De ejercicio Como está En este momento Y a nadie A ningún país Le interesa Resolver El problema De la OEA Incluso Los problemas Que tiene El secretario General Que ya no puede Ni hablar Por los manejos Internos Y yo creo Y lo citas bien A pesar de que Algunas cadenas Internacionales Pintan de rojo El mapa Latinoamericano Las tonalidades De rojo Son muy Diferentes Saquemos A las tres Dictaduras De la región Así totalmente Dictaduras Nicaragua Venezuela Y Cuba Ahí no hay nada Que hacer Y eso no es De izquierda O de derecha Eso no tiene Calificación De socialismo Ni de nada De esas cosas México Es un Régimen Híbrido Muy complejo En donde México Está pensando Solo en términos De sus intereses Lo decir muy bien Petro Intenta Ser Ese Componedor Latinoamericano Pero tiene Demasiados Problemas Internos Y tiene Un vecino Crítico Que es Venezuela Y que tiene Que resolver Ok Boric Boric Sabía desde El inicio Que su Modelo De socialismo Es muy Diferente Al de la Región Yo creo Que Lula Silva Llega con Un proyecto Totalmente Diferente Sabe Que no puede Impulsar El proyecto Que tuvo Cuando fue Mandatario Hace Unos Cuantos Años Primero Porque solo Tiene el 50% De apoyo El mismo Que tiene Bolsonaro Y eso Ningún Presidente Lo puede Ignorar Argentina Está en una Crisis Muy Compleja Y te lo Resumo Brevemente Por el Tiempo La Preocupación Que hay En Argentina Es que el Presidente Por enfermedad Se tenga Que incapacitar Porque ¿Quién Ocuparía La Presidencia? La Principal Enemiga Política Del Presidente Fernández Que es la Vicepresidenta Fernández O sea Eso es Una de Esas Disputas Domésticas En donde La Pareja Anda Terriblemente Mal Bolivia Anda Por su Lado Tiene Otros Problemas Perú Ya uno No sabe Por donde Va Así que La Realidad Latinoamericana Es Muy Compleja En este Momento Y en eso Le abre Un espacio A Ortega Porque Está feliz Como bien lo Decís Está feliz En este Momento Nadie Lo Cuestiona En la Región Y ¿Quién Lo Va a Cuestionar Porque De cada Uno anda Con sus Problemas Y anda Enredado En otra Serie De Cosas Así que El Espacio Se le Dio En toda Su Dimensión Para que Ortega Y Murillo Se consoliden En Nicaragua Y un poco Más Allá Bien Es un Escenario Sombrío Difícil Complejo Para los Nicaragüenses Porque Nos causa Y esto Es normal Impotencia Rabia Y decepción Ver que Desde fuera Es muy difícil Que vengan Acciones Que signifiquen Cambios De verdad Porque Las sanciones Como les digo Las saltan El financiamiento Sigue llegando No hay Auditoría real De los organismos Internacionales Para ver que Los fondos Que les dan Sean utilizados Efectivamente En los proyectos Y no para fortalecer La represión Y sus sistemas De represión O sus organismos De represión Es difícil Pero yo siempre Creo que Algo Puede Romper El esquema Que tienen Rayado Y Desde dentro Doctor Hay un malestar Particular Desde las bases De la mafia Sandinista Hemos sabido Hay un malestar Que es natural Por los atropellos Que la dictadura Hace en contra De sus mismos Simpatizantes Incluso Claro que sí En algún momento El asunto Se irá Volviendo Más tenso Y No sé Si quienes Nos ven Y escuchan Sabrán El concepto Estoy seguro Que vos sí Aquí la pregunta Que yo siempre me hago Es cuánto es El overhead Que cobra La pareja presidencial Por todo ese financiamiento Que llega a Nicaragua O sea Cuánto Entra Y de inmediato Se desvía A otras A otras cuentas Porque el problema Ahí es que Si la concentración Se vuelve Cada vez mayor Hay sectores Que van a decir Y yo ¿Por qué Todo tiene que ir A un pequeñísimo Grupo Y todos los que Nos matamos En algún momento Apoyando el proyecto Ahora estamos Excluidos De esos recursos Sin duda De eso La concentración De poder Conduce A generar Cada vez Más enemigos Entre los aliados Y la rapiña Y la rapiña La rapiña No comparte Lo que es propio Siempre pelea Por su pedazo Y va a estar peleando Por su pedazo Doctor Murillo Un placer siempre Tenerlo con nosotros En el saboncito De estar informado Gracias por habernos Acompañado Le dejo unos segunditos Para que se despida De nuestra audiencia No, gracias Luis Más bien por la invitación Y siempre es agradable Esta conversación En café con vos Porque es un tema Que afecta A toda la región Y como costarricense En particular A Costa Rica Aunque no estamos Todavía dimensionando La complejidad Y profundidad Del problema Que hay en este En este momento En Nicaragua Y cuánto puede afectar A Costa Rica Y a la región Gracias doctor Por habernos acompañado Y hasta la próxima Que podamos tomar Un café Hasta luego Cuídese Igual, igual Doctor Carlos Murillo Catedrático De la Universidad De Costa Rica Siempre hablando Doña Díker Doctor Murillo Como nos gusta Sin tapujos Explicándonos Profundizando Aterrizándonos Es difícil La situación Y esto A uno lo Lo digo Y esto Lo ahueva A uno Claro que Lo ahueva A uno Pero Si nos ahuevamos Nos aflojamos Si nos aflojamos Nos desinflamos Si nos desinflamos Estamos listos Lo peor Que podemos decir Nosotros Es decir Que no podemos Hacer nada Y eso Aquí No lo vamos A decir Estamos Luchando Desde abril Hasta la libertad Seguimos Y por eso Nos detestan Y por eso Quisieran desaparecernos Y por eso Hacen todo Lo que está a su alcance Para tratar de callarnos Amenazas Destierro Asedio Encarcelamiento Todo Secuestro Todo Pero los medios Independientes Seguimos haciendo Nuestro trabajo Y lo vamos A seguir haciendo Ahora le diré La pausa Y venir con Las caricaturas Recuerde Que Signa Signa Medicare Es Definitivamente Para usted Que está pensando Está en la Florida Tiene 65 años Y está pensando En En Cambiar El seguro médico Entonces Hable con las hermanas Carla y Patricia Yescas El dúo dinámico Que están esperando Que usted marque el teléfono Que tiene en pantalla 954 540 0349 Ahí están Ellas Siempre De 8 de la mañana A 8 de la noche Los 7 días de la semana Para explicarle Los alcances De los Signa Medicare Medicaid Que Cubren hasta 2000 dólares En comida saludable Y Tienen una red De Consultorios Clínicas Odontológicas Que cubren Hasta 3000 dólares Recuerde que El tema de la dentadura Es cosa seria Aquí en Estados Unidos Es costoso Entonces Hable con Sus asesores Y En este caso Les recomendamos Que sean las hermanas Carla y Patricia Yescas Están ahí para servirle Para que usted Y su familia Estén Tranquilos Cómodos Y seguros De que cualquier Situación médica Será resuelta Satisfactoriamente Vamos a la pausa Comercial Y regresamos Acá con las caricaturas Y los comentarios Finales Me dijeron Que tenía que tocar La campanita La campanita Pero No hay La campanita Por ningún lado La campanita No es Esa muchachita Bonita Vestida de verde Y con alas Que salen los dibujos animados Suscríbete a tu canal MXNR Los esponjosos En Youtube Te esperamos Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete A nuestro canal de Youtube Esta Navidad Juntos a toda velocidad Llegó la época De conectarte más rápido que nunca Donde sea que estés Con los planes pospagos Sin límites Que te traen Más gigas Más música Más apps para conectarte Más entretenimiento Y redes sociales ilimitadas Adquirí tu plan pospago Desde 20.99 dólares Llamando al 1-800-4-0 Con Claro Tienes el internet más rápido Para disfrutar Esta Navidad Juntos a toda velocidad Claro que sí Acá estamos de regreso amigos Gracias por seguir con nosotros Recuerde que si quiere comer Deliciosamente nicaragüense Entonces Es nacatamalnika Nacatamalnika.com Es su opción Para comer De nuestra Sazón De nuestra De nuestro arte culinario Sabroso arte culinario Nicaragüense Sabor 100% Nicaragüense Entonces Marque el 786-488-55-53 Cualquier antojito Que se quiera quitar Por favor Entre al menú De nacatamalnika Y se va a dar cuenta Que se Pues ahí está Está al alcance Se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá No pierde el tiempo Y si son nacatamales Para la purísima Haga su pedido Desde ya A propósito No vamos a permitir Procesiones de la purísima En Masaya La dictadura Le ha dicho A Bismarck Conde Que está encargado De la zona de Masaya De parte de la Arquidiócesis de Managua Cero Procesiones De la Virgen Entonces Como hablábamos ayer Con la doctora Marta Patricia Molina La tercera entrega Viene con más Con más información Del estudio De Nicaragua Una iglesia perseguida Porque la dictadura No va a parar Como dijo ella Esto se va a ir incrementando Porque la idea Es que Los sacerdotes Lleguen Lean Se escuche La primera lectura Se escuche La segunda lectura Se escuche El evangelio Y a la hora De la homenía Repiten el evangelio Pero leyéndolo Prácticamente Sin entrar En la reflexión De lo que significa Esa palabra de Dios Escrita hace tanto tiempo En nuestra vida de hoy Eso es lo que hace Eso es lo que hace Un sacerdote Un cura Que trata De hacerle ver A un feligrés Católico Hoy día El significado De una palabra Que tiene años De haberse escrito En nuestros días ¿Cómo puedes Llevarla En nuestros días Asumirla En nuestros días Llegar Y leer El evangelio Y A la hora De hacerlo Mil día Volves a leer El evangelio Eso me parece A mi que Es decir El silencio De los púlpitos Es la intención De la dictadura Que persigue Persigue Y persigue No va a cesar En eso No va a cesar En eso Y está clarísimo Con las señales Que sigue enviando Y nosotros aquí Denunciándolo siempre Antes de las caricaturas Ay bueno Lo que le comenté ayer Y a ustedes también Amigos Y le decía yo A la doctora Molina El nombre Del obispo Álvarez Pedir En una misa Por la Salud Por la vida Y la salud De Monseñor Orlando Álvarez No lo aceptan Porque eso Puede significar Eso es lo que Interpreto yo No es lo que han dicho Eso puede significar Un serio problema Para quien Haga una petición Por la vida Y la salud Del obispo secuestrado No podemos Esas partes No podemos ponerlas ¿Por qué? No podemos ponerlas Nos han orientado Que no Hace tiempo Orientaron Que Monseñor Silvio José Valle Fuera Relegado Y que no lo mencionaran Como obispo auxiliar De la arquidiosa Sete Managua En las peticiones Cuando dicen Por el Papa Por la Iglesia Por el Cardenal Por el obispo auxiliar Tenía que decirse Porque Dentro de la Dentro del orden Que hay De la homilía Se tiene que mencionar Pues Dejaron de mencionarlo Ahora es Prohibido Pecado Un lado mortal Mencionar a Rolando Alvarez Así está la situación Así han aceptado La situación En el Caragua Los miembros De la conferencia Episcopal Y la mejor muestra De ello Es que En la carta pastoral De hace unos días Ni la R De Rolando Ni la Z De Álvarez Listo No hay manera Así de mal estamos En ese sentido Vamos con las caricaturas Antes Su sonrisa Es muy importante Recuerde Su sonrisa Es muy importante Y tiene que cuidarla Y para ello A ustedes que están En la Florida Subwater Dental Clinic Que está ubicada En la 105 00 West Flagler Las endodoncias Las limpiezas dentales La extracción De piezas Como sin porcelana Todo lo que necesite Para sonreír Plena y orgullosamente Ahí En la 105 00 West Flagler Perdón 305 223 7766 Es el teléfono Que debe marcar Para que haga su cita Y el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Lo estará esperando Para atenderle Como usted se lo merece Vaya a su World Center Clinic Y sonría Siempre plena Y orgullosamente Acá están las caricaturas De este Martes 22 de noviembre Comenzamos con la de Caco Que hoy Nos ha presentado Esta Sapo ahora Y aparece un Un sapo Goodbye people Me voy calladito A la yusa Sapos De ayer Imperio maldito Enemigos de la humanidad No al capitalismo salvaje Somos fieles Al comandante Ay, ay, ay Así Así cambia La visión De los cenutrios Sapos Hasta en inglés Goodbye people Me voy para la yusa Muy bien La caricatura de Caco Vamos con Pedro Javier Molina Que hoy Nos presentó Estos trazos Y dice Al desnudo Y es La caricatura Que Molina Construye A partir de los Testimonios De los parientes De secuestrados políticos A los que han hecho Desnudarse Y dice Familiares De presos políticos Y están desnudos Y Y el régimen Efe Un cerdo Lamiéndose Lamiéndose La trompa El hocico De ver A las personas Desnudas Hacen desnudarse Y es un Atropello absoluto Es una cosa Sin nombre Lo que El régimen Hace en contra De los parientes De los secuestrados políticos Y cerramos Con la caricatura De Manuel Guillén Este martes Esta fueron Esta fue Su caricatura La implosión De la purulencia Judicial Next Dice La mano De asesínica La huesuda Mano de asesínica Cundida de anillos Y gulseras Y Su dedo Su espantoso Dedo Señala A Alba Luz Ramos Que hasta ahora Ha servido Como Presidenta De la Corte Suprema De El régimen Criminal Dictatorial De la Patibularia Y del Carcamal Ortega Terrible Ya les dije Hasta le Entraron al Facebook De esta muchacha Y para justificar No necesitan nada Eso Hacen como quieren Como les parezca Ya le pusieron Publicaciones que no Hizo nunca Una tan ridícula Como la de País Fachada ¿Verdad? Otonier Martínez Y hasta esa Le pusieron En el 2020 Cuando el Reportaje Lo hizo En el 2022 Increíble Gracias por habernos Acompañado Amigos televidentes Y oyentes En esta edición De Café con Voz El saborcito De estar informado Yo les recuerdo Siempre que Los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría Del país Vamos a seguir Pidiendo verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Manténgase Firme y digno Tenemos con pedo Yadique El de Me gustas Para decirle a la gente Como quedamos Porque los me gustas Son 940 me gustas Gracias por cada uno De sus me gustas Son valiosos Sigan notando me gustas En el diferido Porque nos ubican Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Y recuerden No hay mañana Sin café ¿Estás listo? Entonces Disfruta de Café con Voz Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda El país y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz Sondiabril Sondiabril Dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía Poder oficial Y la Eucaristía Yo sé que a voz Poderán apagar Y la Eucaristía Y la Eucaristía Poderán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar a lo mismo Y en su celda crucificar Pero el peredro de su peredro de su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez Tu pueblo está con vos San Oscar, Arnulfo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedir tu consejo Ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía Poder celebrar Yo sé que a vos te mataron Por querer callar tu voz Pero tu voz te hizo eco Cada cristiano que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería Como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras Y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar A lo mismo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasar Por mi pueblo me iré en paz No hay que hacer Lo que pasa Por mi pueblo me iré en paz Y en su celda No hay que hacer Para mi pueblo me iré en paz Porque la palabra me iré en paz Gracias.